Que es un verdadero pillo y que sin duda el nuevo gobierno lo tendrá que meter a la cárcel. Debe haber ejemplos y él es un ejemplo de lo que es ser un funcionario corrupto. Y por consecuencia el ejemplo que debe poner el gobierno es aplicar la ley con esos que efectivamente nos han demostrado en el cargo. Que han ostentado cometer delitos, robarse el dinero de la gente, creer que los recursos públicos son patrimonio propio y hacer y deshacer. Claro que el nuevo gobierno tiene que poner el ejemplo y tiene que empezar con Javier Hernández. Ya es evidente, es de veras vergonzoso y peor aún que está en la impunidad que lo que trató de hacer el actual gobierno es tratar de solapar este tipo de situaciones, de exonerarlo, pero las evidencias cada día hay más y tiene que haber pues sanciones claras ante este tipo de actos de verdad viles que no podemos seguir tolerando en Durango, en el gobierno y con funcionarios que necesariamente tienen que ir a la cárcel porque es la manera de que las cosas cambien. ¡Suscríbete al canal!